¿Qué es la Virgen Santísima de Guadalupe? Ella en su mensaje hagan todo lo que él les diga, por eso es tan importante la Virgen Santísima de Guadalupe, pero hay más, esto de ven juntito a mí, entendamos que ella es el canal seguro de encontrarnos con aquel que está en su inmaculado vientre, que aquel que la ha elegido como su madre, pero ella ha dicho, sí, hágase en mí según tu palabra, y se está dando esta nueva creación, se está dando en ese momento este romper el alba, en ese momento está haciendo de nosotros una nueva creación, pero que es ella quien nos acerca a Jesucristo nuestro Señor. Señor, leyendo el Nikamopowa, espero que en estos pocos minutos podamos decir alguna cosa de esto, en su presencia se postró, escuchó su venerable aliento, su venerable palabra, que era sumamente afable, extremadamente noble, como de quien lo atraía y le mostraba amor, pues cómo no le vamos, o sea, si estamos hablando que en su inmaculado vientre está Jesucristo, el amor, le mostraba precisamente a Jesús, date cuenta cómo dice su venerable aliento, su venerable palabra, te quiero recordar que en el Génesis, precisamente el aliento es lo que da la vida a Adán, es lo que da la vida al ser humano, se da el aliento que significa el espíritu, cuando está hablando aquí, escuchó su venerable aliento, su venerable palabra, está hablando de aquel que es la fuente de ese aliento y esa palabra que es el espíritu, y precisamente cuando dice que es sumamente afable, extremadamente noble, como quien lo atraía y le mostraba todo su amor, pues precisamente le está mostrando a Jesucristo nuestro Señor, la Virgen de Guadalupe no solamente está diciendo hagan todo lo que él les diga, sino yo les acompaño, yo los llevo seguro, yo peregrino con ustedes para hacer todo lo que él nos diga, que Dios los bendiga mucho y nos vemos para el próximo programa.